Hace unos días corrió el rumor de que Atala Sarmiento, fue vista en Televisa, situación que levantó una serie de especulaciones de si una de las consentidas de Ventaneando, se cambiaría a la competencia. La conductora fue cuestionada por sus compañeros del programa sobre si este rumor era cierto y de dónde había salido. Atala, muy acalorada, siempre negó que esto fuera real y que probablemente la habían confundido con Rocío Sánchez Azuara. Sin embargo, el periodista Alex Caffie ha hecho una impactante revelación que desenmascara las declaraciones que Atala Sarmiento había dado. Después de que la conductora casi jurara en Televisión Nacional que no se trataba de ella, Caffie difundió en su columna para un diario mexicano que Atala, sí estuvo en Televisa, asegurando que Sarmiento entró a la oficina de Alejandro Benítez, uno de los ejecutivos más importantes que tiene la televisora. No tienes coartada, Atala, pues, aunque niegues que estuviste en Televisa, testigos dicen lo contrario, narró el periodista. Por si esto no fuera suficiente, Caffie, afirmó que la fecha en la que la conductora de Ventaneando visitó las instalaciones de su competencia fue el pasado miércoles 7 de marzo, y no solo eso, sino confirmó que Quintia Urias la vio. Ella lo niega, pero muchos pueden testificar que miente. Una de esas testigos es Quintia Urias, escribió Caffie en su columna. Lo cierto es que durante los cuestionamientos de sus compañeros sobre si había o no ido, Atala siempre mostró nerviosismo. ¿Cuál será el destino de Atala Sarmiento después de estas declaraciones? ¿Permitirá Patty Chapoy que la conductora siga en Ventaneando después de haber visitado Televisa? ¿Cuál será el destino de Atala Sarmiento después de estas declaraciones?